¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenas, buenas, buenas tardes. Vamos a trabajar de nuevo, miren, nos salió un trabajazo, pero un jalesazo en esta Ford F250 diésel con el 6.4 el motor, les voy a enseñar, está tirando agua o antifreeze por la parte de abajo y no queda de otra que cambiarle el radiador. Vamos a ver si lo alcanzan a ver por aquí, aquí está tirando el antifreeze y viene de la esquina, miren, a ver si alcanzan a ver todo por ahí para arriba, cómo es que está tirando, así que nos vamos a dar a la tarea de removerlo. Este radiadorcito tiene un costo de 800 dólares, ya lo tengo ahí, así que antes de irme para Phoenix, Arizona, lo estaremos reemplazando de inmediato. Nos vamos a aquí echar, vamos a sacar para la memela, más vale que pague el cliente bien porque es un camionetón, miren, es muchísimo trabajo, no sé cuántas horas nos vayamos a aventar aquí, pero son puro tornillo, 10, 10, 10, 10 y dados 8, por ejemplo, un dadito 8 por aquí, vamos a quitar un enfriador, otro enfriador, vamos a iniciar por este que es el del aire con el 10, ¿verdad? Miren, aquí tiene una tuerca 10, otra tuerca 10, esto es lo primero que vamos a iniciar a remover, vamos con el 8, bueno, por eso decía que... Este nada más se jala hacia arriba, vamos a ver si trae otro, aquí trae otro 10, miren, otro 10, ya casi está suelto, miren, como que ese se ve que ha tenido juego, entonces con un 10, removemos ese, se jala hacia arriba, y ahí está, bueno, yo también sé que también le voy a ir dando porque nomás uno solo como que no veo que debemos avanzarle, entonces vamos a echarle chingazo con puros 10 de volada, ok, ahí ya está uno, 10 en largo, bueno, que es el 11, vamos a ver si es cierto, dado 11, se aflojaron, por la parte de abajo hay otras dos, ahí está, ahí se desconecta la manguera, ahora allá abajo hay que ir a desconectar la otra manguera, igual con el dado 11, así que vamos a necesitar de llave 11 y dado 11, porque en esta parte de aquí abajo no está tan fácil, porque miren, les voy a enseñar por esta parte, este sí, pero en el otro no entra, no entra, miren, así que necesitamos de la... además aquí se mira esto raro, pero no entra, o sea que este y este no cabe el dado, pues listo, una vez destrabando este, miren, ya aflojé este con la llave 11 y 11, así que ya lo podremos jalar hacia arriba, aquí nada más está enganchado aquí, enganchado ahí, así que ya lo podremos sacar, aquí vamos, este ya nada más se saca como si nada, está pesado, verdad, así que vamos a ver si lo puedo hacer yo solo, lo tenemos que hacer entre dos, verdad, porque yo grabando y a la misma vez ahí, así que ya tenemos las tinas ahí, por si es que tira poquito aceite, vamos a ver, pues listo muchachos, miren, aquí ya se quitaron los dos tornillos, uno, dos, tres, el radiador va sujetado a esta misma base con dos tornillos dieces, mira, aquí está uno y por abajo está el otro, son dos tornillos, es como algo que lo está agarrando como una sede casa, así, entonces ya este ya casi está suelto, nada más que hay que quitar por los dos que de este lado se los voy a mostrar, miren, aquí está el otro, mira, chécate esto, está uno aquí y está el otro por abajo en esa dirección, hay que quitar esos dos tornillos para poder sacar toda esta base, por esto muchachos, ya quitamos los tornillos, ahí vamos a quitar el este, trae unas guías, verdad, entonces hay que empujar el radiador hacia enfrente y este se empuja hacia arriba y ya salen las guías, las guías me refiero a como esta que está aquí, miren, esta es una guía, es como un perno que está ahí, aquí vamos a quitarle ahora este plastiquito que está aquí, este baja y está atorado acá atrás, miren, ahora les voy a enseñar la otra guía por este lado, miren, aquí está la guía, va metida ahí adentro, si se te llega a quebrar no pasa nada, de todas maneras pues está atornillado, verdad, pero será bueno que no se nos quebraran para que quede al 100, así como tenía este clip aquí, tenía otro de aquel lado, así que ahí está, ese chicote si también lo queremos quitar, está fácil de quitarse de aquí, miren ahí, el chicote es para abrir el radiador, aquí este también se puede quitar fácilmente la palomita, vamos ahora a tratar de sacar lo que viene siendo el del aire, pero aquí estamos aflojando el enfriador, otro tipo de enfriador con el dado 8 allá, lo vamos a ir levantando, allá hay dos mangueras, una es de aluminio, la otra es de ahí está, lo voy a sujetar ahí para que el carnal pueda sacar lo que viene siendo el radiador que es de aire, del turbo como quien dice, miren ahí está en esa dirección parejito, ahí está, este lo podemos hacer hacia un costado, miren lo podemos hacer hacia un costado, o simplemente ahorita vamos a ver si ahí mismo lo dejamos, en esa misma posición, porque en realidad lo que debemos de mover, ahí déjalo ir por el momento, lo que debemos de mover es el condensador, miren y para el condensador del aire acondicionado, hay que remover un 8 aquí, y vamos a ver si trae otro 8, ah de aquel lado, déjame el chance, sí ahí está otro 8, entonces lo podemos dejar ahí encima, por el momento, aquí para alrededor ya no hay nada, este ya se queda ahí, si podemos ir, lo vamos a bajar este para abajo, a ver si se nos olvida el último por donde va, pero ahí está, miren, lo dejamos ahí, vamos a continuar, con el condensador, 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 y para eso miren, el radiador trae dos plásticos, hay que quitar este clip, otro clip, otro clip aquí arriba, este plastiquito hay que quitárselo, y al último hay que acordarnos que va ese, así como va este plástico aquí cubriendo, es un cubre polvo nada más, hay otro de este lado, miren, uno, dos, ok, aquí ya le podemos quitar esto, porque esto lo tendremos que pasar al nuevo, estas gomas, ok, pero lo haremos ya que lo hayamos sacado, porque hasta ahorita me estorba la, me estorba el cable de la batería, a ver, vamos a ver de aquel lado, también me estorba este, este lo tenemos que sacar, ya el último, no sé si en el nuevo, ya cuando abramos el nuevo, vamos a inspeccionar si viene eso, miren, pasa un arnés por arriba, vamos a quitar ese arnés, es de la batería, ahí pasa por encima, lo hacemos hacia allá, y trae unas, una, aquí hay una manguera de vacío, vamos a quitarle ahora este braque, con el dado 8, miren, trae otro braque, de ahí se sujeta la bomba del power steel, y con la reserva, dado 8, ahí está, y ahora para el braque, dado 8, vamos a ver de aquel lado, si también trae, son tres tornillos aquí, es importante saber, cuáles tornillos van, dónde van, y cómo es que van muchachos, aquí vamos, esto no es el braque, esto es la tolva, yo que creí que era un braque, pero ahí está, la vamos a dejar suelta, por el momento, verdad, miren, ahí está, por el momento, ya está suelta, sería hora, sería hora de desconectar la manguera, pero antes vamos a remover el condensador, para eso necesitamos de igual el 8, pues bueno, creo que esta manguera, la vamos a quitar de una, porque nos va a estorbar, de todas maneras, ay mamá, aquí vamos, dado 11, recuerden, estamos aflojando la manguera del turbo, ahí está, ya está suelta, pero yo pienso que, esa la podremos tener más flexibilidad, ya que estemos jalando el radiador, hacia atrás, sé que está quedando en una posición recta, hacia arriba, pues listo, continuamos, ya quitamos el 8 de aquí, el otro 8 de allá del condensador, estamos pensando no tirarle el frión, este enfriador que ustedes ven aquí, que en realidad, no sé si es el de transmisión o el de motor, pero que es un enfriador, vamos a desconectarlo desde esta manguera, ya que va alrededor, y de una u otra, pues la tienes que quitar, desconectar, ahí estamos recorriendo la abrazadera, para desconectarla, ya que es de aluminio, miren, es de aluminio, y pues, tenemos que quitarla de acá, eso está fácil, nada más la vamos a ir jalando hacia atrás, pero vamos a ponerle un taponcito ahí, así que regresamos, listo, aquí vamos a destrabarle, el protector de polvo, tiene uno abajo, otro arriba, y tiene otro de este lado, tal vez ni sea necesario quitárselo, ya la manguera, ya la desconectamos, no tiró aceite, no nada, y se le puso de igual manera un tapón, y, quiero destrabarlo de ahí, para que aguas, es que, el chicote lo vamos a quitar, este, para que no se reviente, para eso, pues, para que nos cargamos unas pinzas, ahí está, ya salió, eso nada más es para abrir el cofre, ahí está ya suelto, podríamos ver quitado esto en principio, verdad, pero no, pues no, no queremos hacer trabajo, que no, entonces, ya está ahí, todo está listo, pues bueno muchachos, aquí, con el dado 10, vamos a quitar el braque este también, así que, para eso, lleva uno arriba, otro abajo, este de arriba es 8, este es 8, no sé si el de abajo es 10, pero, el de, el de arriba, es un 8, vamos a quitar este braque, pues bueno, abajo también era un 8, no son 10, eso, nomás lleva uno aquí, otro arriba, y son con el dado 8, así que, eso es para tener mucho más espacio, verdad, los mismos tornillos, los ponemos en ese lugar, para no extraviarlos, aquí, si queremos arrancar el plástico, pues sería nada más, sacarlo de ahí, pero si no, vamos a hacer el condensador, hacia aquel lado, pareciera que no nos va a dar chance, pero saben que, yo pienso que el radiador, nomás lo debemos ya de desconectar, y hacerlo un poquito, hacia un costado, y jalarlo hacia arriba, no, no es necesario que tengamos que, hacer este, como quien dice, abrirlo, o quitarlo, para sacar el radiador, hacia enfrente, hacia nosotros, simplemente, es cuestión ya empezar a desconectar, lo que vienen siendo las líneas, y pues poder, miren aquí abajo, hay otra, hay otra de aceite, ese es de otro enfriador, o es del mismo, de otro, otro enfriador, miren, esta es una, que va a este, ahí vienen las dos líneas, hay que desconectarla, le tienes que hacer juego, y después empujarla, con las pinzas, o con un desarmador, bolitos muchachos, miren, aquí, este, para quitar esta abrazadera, de aquí arriba, está bien pelada, miren, aquí está, este es el seguro, la tolva me estorba un poco, pero, ya podremos quitar, con un ice pick, esto que ustedes ven aquí, miren, que es el seguro, de la manguera, ahora, la tolva, todavía cuenta, con dos tornillos, esto no se me quiere dejar, ahí está, no sé, pero, no quiere salir este, la tolva, debería de tener otro tornillo, ahí en esa posición, de ahí abajo, ahí está el seguro, borroso, pero está, ahora, miren, ahí en esa posición, por ahí, debería de llevar otro 10, y no lo tienen, en este caso, se los voy a enseñar, de este lado, donde la tolva, está atorada, o sujetada, con un 10, aquí está el reloj, este 10, hay que quitarlo, y ya podríamos, como quien dice, hacer el radiador, hacia nosotros, más sin embargo, por la parte, de abajo, hay otra manguera, como esta, a ver, vamos a verla, bueno, ni la he visto, verdad, nomás les estoy diciendo, aquí está, miren, a ver, dónde, el único manguerón, que está por acá, este, se va para aquel lado, por eso decía, que hacia este lado, no está, aquí hay muchas mangueras, miren, que pero, pero vamos a ver, por este lado, no veo otra manguera gruesa, esta es del aire, yo decía de alrededor, por la parte de abajo, en realidad no, no hay nada, que podamos hacer, listo muchachos, ya quité, esa abrazadera, esa abrazadera, malditas drogas, esa tuerca de aquí, aquí, por esta dirección, es donde está, la otra manguera, miren, a ver, vamos a meternos, vamos a meter nuestro teléfono, por ahí, a ver si la miran, miren, ahí está la otra clampa, pero que creen, nosotros, este radiador, está llenecito, llenecito de antifreeze, estas, estas a mí, no me van a hacer, ni cosquillas para llenar, listo unas 15 de estas, entonces tenemos que tener, un recipiente, para capear todo el antifreeze, porque no es agua, si fuera agua, me vale chetos, y lo tiro todo aquí, en la calle, verdad, pero no es agua, es puro antifreeze, concentrado, probablemente, podremos usarlo de nuevo, yo ya compré ahí, antifreeze, compramos 6 galones, 6 galones, que me dijeron que, en cuartos, eran como 21, 21 cuartos, entonces, en galones, lleva 7 galones, nomás de a, de a 18 dólares, cada uno, y ahí está alrededor, como lo vamos a ir sacando, en esta, es una Harley Davidson, ahí está, chéquense, así como la ven, esta es la que se ganó, su balazo, miren, ahí está, bueno, vamos a continuar, voy a mostrarles, el otro alrededor, pero ahorita, pues estamos, estoy esperando la tina, la que le vamos a meter ahí, un recipiente, donde vamos a capear, todo el antifreeze, pues listo, aquí ya tenemos, el recipiente, que lo vamos a meter, allá debajo, a tratar de capear, todo el antifreeze, y para eso, pues de igual manera, con un icepick chico, o grande, ya no hay una buena arrastrada, con un icepick, o algo de punta, chico o grande, para poder desconectar, la manguera, y poderles, que tire todo el antifreeze, por ahí, así que, ahorita, va a caer todo ahí, aquí se le hace fuego, a la manguera, para que salga, ya que nada más, trae una liga, entonces, a veces las ligas, se sujetan, bien fuerte, y eso es lo que tienes que, que estar haciendo presión, para no quebrar la manguera, así que, aquí ya casi, estamos, estamos a punto, de instalar el radiador, nomás lo voy a sacar, y te lo, sueltas eso, y agarras eso, oh espérate, espérate, échame la esa, para soltar esta, aguántame, bueno, por esta parte, le encontramos otra manguera, tiene, por la parte de abajo, tiene una clampa, entonces, hay que desconectarla, de ahí, esa abrazadera, está bien incómoda, nos costó, un buen, poderla, agarrar, ya que estaba muy escondida, pero, estamos listos, para sacar el radiador, los tornillos, ahorita, al último, estaremos, pasándole, cada tornillo, al nuevo, tal y como va, aquí voy a, lo que, se hace aquí, es, empujar, el condensador, hacia nosotros, hacia enfrente, y jalarlo, espérame, ahí está, miren esto, aquí se está atorando, este perno, pero, ahora voy a jalar, el condensador, y miren, espérate, es los dos, miren, espérame, mira, está, está atorando este, se está atorando, el de abajo también, o ahí está, el de abajo ya está, ya quedó libre, ahora nada más, es el puro condensador, y vamos a ver, allá la manguera, también es en la que está estorbando, el condensador, lo podríamos quitar, pero no le queremos, no queremos que pierda el aire, el aire acondicionado, y ahí está, miren, ayúdame acá, listo, ahí está, una vez sacándolo, suéltalo, quiero, quiero que vean la, de dónde lo estaba tirando, y creo que venía desde por aquí arriba, miren, oh, siren, el problema no estaba ahí abajo, el problema está aquí arriba, hay que bajarlo, espérame, ahí te va, se va a salir el agua de aquí, aquí lo estamos bajando, entre dos, ahí está, y si tiene agua, pues la vamos a vaciar ahí, que en realidad no salió tanta, miren, no salió tanta agua, digo antifreeze, y si miren, allá está saliendo, ahí hay que vaciarlo, aquí tenemos el fen clutch, el abanico, es eléctrico, miren, tenemos la tolva, hay una manguera más, que se debe de cambiar aquí, pero pues la verdad, es mucho trabajo, por el momento, en cambiar, la verdad, hay que remover todo lo que es el fen clutch, el abanico, pero ahorita lo que queremos es a, reemplazar el rayador, para que no se ande sobrecalentando, no se anda calentando, ahorita ni sobrecalentándose, nada de eso, pero si en dado caso, que la quieran mover lejos, pues no, si se les va a calentar, entonces miren, ahí lo tenemos, un radiador de 800 dólares, que claro, costaba 747.50, pero ya con los taxes, ya ven que los taxes, no perdonan, entonces este querían 750, y si el problema, pues venía desde arriba, verdad, desde aquí estaba el problema, pero nosotros lo detectamos, allá abajo, porque todo el antipris baja hacia abajo, no tenía solución, no hay solución, porque es el aluminio, en ciertos lugares, arreglan este plástico, el plástico te lo cambian, pero en este caso, no es el problema del plástico, no se partió el plástico, sino que es por aquí interno, entre el aluminio, muchachos, miren nada más, ahí está, está bien pesado, verdad, muy pesado, no, pues con esta mano chaquetera, que lo voy a estar alcanzando, a cargar, esta mano, así que, pues vamos a ver, que sucede, continuamos, vamos a agarrar el nuevo, ya lo tenemos ahí, miren, ahorita lo vamos a bajar, porque, pues en realidad, ahí vienen unos doguis, en realidad, está súper pesado, miren, miren, ay mamá, aquí está el rayador, aquí está el cajón, en un, ahorita lo vamos a bajar, entre dos, listo muchachos, continuamos, ya tenemos aquí el rayador nuevecito, miren, ahí está, rayador, rayador nuevecito, fíjense que aquí, paramos el video, bueno, se hizo otro trabajo, se cambió la manguera de presión, y ya no se las grabé, verdad, porque, pues no quería confundir las dos cosas, pero, se quitó esta tolva, tiene tres tornillos alrededor, y aquí, nos la rifamos, para sacarlo, de las astas, para poder sacar esta tolva, quitar la bomba del power steering, quitarla, por esto, entre medio de estas, porque no pudimos quitar, el feng clutch, estaba tan duro, tan duro, por más que tratamos, no lo pudimos quitar, y ya no quisimos insistir, y se nos hizo más fácil, quitar la bomba, reemplazar la manguera, que vale 40 dólares, la de presión, y va al hydrally booster, que te voy a enseñar aquí, por si las moscas, que un día la quieras cambiar, con el dado 18, ahora ya después la aprietas, con el 17, de esa manera, aquí afuera, se hace toda la operación, es más fácil, que saques la bomba, pero en este caso, pues si tú la quieres cambiar, vas a tener que cambiar, todo eso, a nosotros se nos facilitó, porque, pues ya removimos, el rayador, lo vamos a poner para atrás, fácil y sencillo, tal y como se, sacó subida ya, para que, ya viene, ya viene con estos, lo vamos a ir metiendo, poco a poco, lo vamos a poner, en una posición, estas gomas, pensé que las iba a tener, que quitar y no, para nada, aquí está, donde va a ir el primer, conector, va metido para allá, se levanta de aquí, todavía está pegado, pareciera que, ahora está más grande, pero falta, de recorrerse, en aquel lado, este es el que no lo deja, ahí está, este plastillo, ahorita lo vamos a poner, para atrás, vamos de aquel lado, porque acuérdense, que, metenle la goma, se cayó, a ver, vamos a ver este cuadro, lleva una posición, arriba, aquí arriba, 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 bueno, listo muchachos, ya cayó, aquí lleva un cuadrito, lleva una goma, esa, esa lleva guía, lleva un, un cuadrito, por la parte de abajo, hay que hacer este, hasta, hacia arriba, el condensador, para poderlo poner, prácticamente, ahí ya está puesto, vamos a poner, el condensador, para atrás, miren, esto está, como quien dice, pelada, se mete ahí, y se va a meter ahí, entonces, para meterlo ahí, hay que recorrer el condensador, como quien dice, hacia aquel lado, hacia el lado del, pasajero, aquí ya lo metí, pareciera que no hay que meterlo, todo hasta abajo, miren, ahí está listo, para poner el primer tornillo, no entra bien hasta abajo, verdad, recuerden que este es una, un radiador, automarquet, no sé, ni qué marca era, verdad, pero, el detalle, lo bueno, que tiene garantía, de por vida, así que, vamos a empezar a armar, todo para atrás, tanto como la tolva, aquí se nos quebró, siempre se va a ver, detallitos, como este vacuum, o manguera de vacío, que iba de aquí, pasa por aquel lado, así que, continuamos, pues listo muchachos, miren, aquí ya vamos a hacer, la conexión, el clip, se le pone primero a la manguera, y ya después, lo metes aquí, así que, aquí le vamos a hacer presión, para que entre, vamos a estar poniendo eso, miren, ahí tiene que hacer un clip, fuerte, le tienes que, hasta que tú escuches, que ya tronó, y ahí está, parece que ya, no, no cayó, tiene que agarrar esta guía, más adentro, o sea, aquí la curviamos, y listo, y listo, pareciera que ahí está, aunque se mira con juego, verdad, pero esperemos, si no, no siento más que ni esto, apretar, pues aquí, sacamos este tubo, del aire, nada más lo sacas por aquí, ahora es hora de ponerlo para atrás, recuerda, vamos a apretar ahí, y listo, ya pusimos el condensador, este plástico, ya está ahí, lo que estaba mirando, es de que aquí hicieron un hoyo muy grande, debería de venir, un hoyo chiquito, así como me gustaban a mí, entonces, pero no, ahí hicieron uno bien grande, entonces, continuamos, vamos a seguir armándolo para atrás, una vez poniendo ya los plastiquitos, este, yo ya lo estaba poniendo ahí, pero este va por encima, tiene que salir por aquí, ahí ya pusimos para atrás, lo que habíamos removido, lo que es esto, dos tornillos ocho, ahorita le vamos a poner el chicote ahí, vamos a levantar este para acá, para poder, aunque ahí me estorba, miren, la línea, y hay aceite ahí, espero y no haya salido de aquí, verdad, porque, piensa eso, no teníamos que verlo, hecho para ningún lado, ahí queda ahí, sí, hay que meterle su tornillo, atornillarlo, conectarlo ahí, ponerle nueva abrazadera, porque esta abrazadera, pues la verdad que ya no, ya no, no bueno, listo muchachos, recuerden poner este primero a lo parado, después se mete este, se atornilla por allá abajo, la manguera gruesa, estas de aquí, esas de ahí, y listo, ahora vamos a iniciar por poner, pues ya la base esta, que va con los tres tornillos, que llevamos, aquí pasa este, este también tenía un braque por ahí, miren, tiene un braquecillo, pero de igual manera, así como lo quitas, pues así lo tienes que poner, para que de una vez esté la sepa, pues bueno, ya pusimos el otro pedazo de tolva, el de arriba, fíjense que este lo queríamos poner al último, pero pues este tubo no nos lo dejó, o sea que lo hubiéramos puesto primero, y ya ahorita otra vez, estamos poniendo el tubo que viene para acá, el del aire, miren, ahí va, de nuevo se está poniendo, pero ya quedó, aquí de este lado, pues no tenía tornillo, ya pusimos uno, en esa dirección, a ver si alcanzan a ver clarito, ahí está el tornillo, ya se pusieron todos los de aquí, estos de acá, así que, de esa manera, miren, aquí se va a poner esta manguerita conectada ahí, el once ahí está, ahí está el once, así que, ahorita vamos a poner otra base de acá, muchachos, de este lado, para poder poner el siguiente enfriador, que va aquí, con dieces, pues listo muchachos, otro trabajito al millón, ahí quedó el cien, todo se puso por atrás, tal y como estaba, como iba, y pues, nada más, miren, hicimos nuevas abrazaderas a esto de aquí, abrazadera nueva por acá, ahí está, ahí está, y ahí está, pues como les iba diciendo, de este lado, se apretaron 10, 10, 10, 10, todo de este lado y abajo, aquí también se le puso nueva abrazadera, y pues al cien, aquí habíamos desconectado esto, estos dos, para que se la vayan sabiendo, y pues, ahí quedó al millón, los disparos también nuevos, se los puse, pero no grabé, pues bueno muchachos, ahí quedamos, terminamos, con el último jalecito, en Las Vegas, Nevada, por F250 2008, Harley Davidson, a 6.4, turbo, seguimos avanzando, saludos a la banda.